A continuación, categoría duplas, con una única presentación a cargo de Vodó de Verónica y Pompuelo Milano. Vodó de Verónica 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 Gracias. Gracias. A continuación, categoría infantil 2, la primera presentación a cargo de Adaos, Fátima. Gracias. 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 ¡Bravo! Gracias. 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 A continuación, categoría infantil 1, la primera presentación a cargo de López, Paulina. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Cerrando esta categoría, Oliver y Priscila. ¡Gracias! 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 India Toma, sombra errante de la selva, pobre Toma reducido, dueño antiguo de las flechas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!